La Iglesia ha estado presente en la Amazonía desde un comienzo. Los salesianos llegaron hace 125 años. En este último siglo, creo no equivocarme a decir que fue la presencia más fuerte numéricamente, la de los salesianos, en varias partes del Brasil, Mato Grosso y Río Negro, en el Ecuador, en Venezuela, últimamente también en Perú. El método de los salesianos es típico de su espíritu. Ellos implantaron sobre todo escuelas y como la población amazónica vive muy regada, no había otra alternativa que crear internados.